¿Qué es la dictadura? Cuando cae la dictadura y vive la democracia, como que se restaura la educación desde el 50, del 60, cuando en definitiva ya estaba agotada. Y hoy se quiere una educación para todos, inclusiva, diciendo, todos tienen que culminar el tramo obligatorio. Y eso implica un cambio pedagógico profundo, radical. Y hay una riqueza cultural en ese cambio, de todos los docentes, en general el sistema. Entonces ahí está una de las pruebas más graves. Cómo ese corte que generó la dictadura nos generó una inercia cultural que se resiste a cambiar. Hoy ya no puedo decir filtro para obtener una elite que dirija al país. Hoy todos tienen que liberar la media en la sociedad de información, si quieren trabajar, si quieren vivir, si quieren seguir estudiando y ubicarse en el mundo que vivimos. Entonces la educación tiene que ser a la medida. Tengo que reconocer que en el punto de partida los muchachos son muy distintos. Son muy distintos por su contexto socioeconómico y cultural. Y son distintos por lo que los motiva, por su ritmo de aprendizaje, por su velocidad. Y si eso incluso requiere más docentes para acompañamiento, va a ser más barato. Porque hoy esta expulsión sistemática del sistema, la repetición en cifras muy impactantes, es un costo muy importante para el sistema. Hoy hay que buscar cómo acompañar al niño. Cómo efectivamente ofrecer que el liceo tenga una institución amigable, donde sea mucho cariño. Tiene que haber docentes que tengan un plan común, pensado colectivamente, pero que quieran que a cada niño lo conozcan, puedan seguir sus procesos, sus dificultades. Y bueno, que llegue a un perfil de egreso que se siga a ser común. Hay que igualar en la salida, pero para un punto de partida que es distinto de cada uno. El liceo comunitario, en mi idea, es un liceo que va a estar ubicado, localizado en una localidad, vaya la redundancia, ¿no? Y va a tener una relación con su medio. Y que al mismo tiempo, dentro del liceo, las asignaturas, que no pueden ser doce o trece como hoy, que es una enormidad. Estas asignaturas no pueden ser el centro organizador del liceo. Tienen que haber espacios de taller, de convivencia, de cocina, de aprendizaje, de deporte. De depresión, de nuevas tecnologías. Porque no hay que mirarlas como previas a que dentro de cinco, te enseño esto hoy, porque dentro de ocho años lo vas a necesitar, ¿no? Tienes que tener un valor propio en el momento.